Al aproximarse a la toma de posición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Vicente Fox hizo el llamado a formar una resistencia nacional para defender la democracia al tener evidencias de que el próximo gobierno federal podría convertirse en una dictadura. Fox dijo estar preocupado porque la democracia se ve amenazada con la llegada de López Obrador al poder. Invito al pueblo de México a reflexionar bien lo que nos espera, a montar una resistencia y asegurarnos que el año 2021 democráticamente regresaremos a los balances y equilibrios en el ejercicio del poder que necesita nuestro país, aseveró. El presidente electo Andrés Manuel huele a autoritario, huele a regresión, huele a ideas muy pasadas de moda y este país lo hemos construido con mucho esfuerzo, declaró. Fox Quesada enfatizó que las decisiones que López Obrador ha tomado son muy autoritarias. El pueblo de México tiene que despertar, tenemos que ponernos en resistencia, no podemos chuparnos el dedo de que nos esté engañando con una supuesta consulta que todos fuimos testigos a nivel nacional que nada tuvo de consulta y si tuvo decisión autoritaria, entonces la cosa no pinta bien y vienen más, según nos ha anunciado, aseveró. Este miércoles el exmandatario asistió a la inauguración a la Expo Agroalimentaria 2018 en la ciudad de Irapuato, en donde en alusión a las bajas temperaturas comentó estar lleno de frío político. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver el video.